y hola que tal clase en el vídeo de hoy les voy a mostrar cómo restaurar una copia de seguridad antigua en wapsa el caso es el siguiente este vídeo a funcionar para las personas pues que al igual que yo usaban wapsa en un dispositivo y por las razones que sean pues se han comprado uno nuevo cuando instalamos wapsa en ese nuevo dispositivo y pues iniciamos sesión con nuestro número telefónico cuando vamos a la bandeja de entrada en los chats pues todas las conversaciones se han perdido sólo se han recuperado algunos grupos mira si te pasó esto pues te tengo la solución yo también lo viví y la verdad que es bastante fácil lamentablemente el método que utilizaremos para recuperar todas esas conversaciones que teníamos en el teléfono viejo que nos parezcan en el nuevo para eso tendremos que tener acceso a ese dispositivo antiguo donde utilizamos wapsa te voy a explicar lo que te sucedió bien entonces que lo que tienes que hacer pues ahora tienes que irte al dispositivo viejo en donde si tenía todas esas conversaciones que ya no te están apareciendo y vas a iniciar nuevamente sesión con wapsa utilizando lógicamente tu número telefónico entonces vamos a ese teléfono viejo y vamos a iniciar sesión en wapsa entonces una vez volvemos a iniciar la sesión de wapsa en nuestro dispositivo viejo nos daremos cuenta que aquí continúan apareciendo todas nuestras conversaciones justo como la dejamos la última vez entonces para que ésta aparezcan en el dispositivo nuevo tendremos que hacer lo siguiente nos vamos a ir a los tres puntos de la parte superior derecha vamos a los tres puntos de la parte superior derecha y nos vamos hasta donde dice ajustes una vez en los ajustes pues vamos a ir a la parte de abajo hasta donde dice chat y luego más abajo dice copia de seguridad una vez en copia de seguridad aquí podrán ver que tendremos pues en mi caso una copia de seguridad de 1.8 gigas que es lo que sucede porque lamentablemente en tu caso tú no tenías una copia de seguridad pues ya establecida ya hecha y aquí sería donde está el truco antes de instalar wapsa en otro dispositivo tienes que crearte o guardar tu copia de seguridad y asegurarte que acá abajo en cuenta de google pues haya una cuenta y esa misma cuenta donde se va a guardar esta copia de seguridad es la que debes de poner en el dispositivo nuevo donde quiere que se recuperen todas esas conversaciones entonces acá clickeas pues en cuenta de google y aquí debes de iniciar la sesión con una cuenta de gmail si es que no tienes ninguna en mi caso miren que si tengo una y doy pues en guardar bien clase pues perfecto se ha tomado media hora para guardar esta copia de seguridad de 1.8 gigas bien entonces ahora que ya tenemos nuestra copia de seguridad establecida ya hecha vamos a irnos al dispositivo nuevo donde si queremos recuperar todas nuestras pues conversaciones que estaban en el dispositivo viejo entonces en el nuevo iniciamos sesión en wapsa entonces automáticamente le iniciamos en el nuevo en el viejo se va a cerrar la sesión una vez estamos acá en el wapsa nuevo iniciamos la sesión nos va a aparecer esto que dice se encontró una copia de seguridad va a aparecer que hace pues pocos minutos porque automáticamente se realiza tu copia vas a hacer lo que te estoy diciendo lo que vas a hacer es clickear en restaurar automáticamente se va a iniciar a restaurar toda la información que estaba en el dispositivo anterior cuando ya pues termine el proceso y pues logres entrar a wapsa pues ya tendrás todas tus conversaciones van a aparecer literal completa como estaban en el dispositivo anterior y así es como podrás tú puedes recuperar todas tus conversaciones si tu caso era este que te explique que te explique